La Algeza recibe el reconocimiento por ser Lima la Plaza Mayor de la Cultura Iberoamericana. Gracias por ese reconocimiento maravilloso, sin embargo, ¿qué cosa? La Plaza Mayor de la Cultura Iberoamérica todo el 2014. ¡Que viva Lima! ¡Que viva Lima! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Feliz Día Lima! ¡Suscríbete al canal!